Estimados aspirantes a ser estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, a toda la comunidad universitaria y a la opinión pública. En la última sesión del H-Consejo Universitario de esta institución, se acordaron las modificaciones al calendario del ciclo escolar 2020-2021. Por lo mismo, es importante que tú tengas en cuenta que las fechas que te daré a continuación, debes guardarlas para prepararte y realizar las actividades conducentes para tu eventual ingreso a Chapingo. Antes que nada, el examen de admisión fue aprobado de manera presencial y se realizará el día 3 de octubre del presente año. Para que posteriormente, el día 31 de octubre, se presenten los resultados a nivel nacional. Para todos aquellos nuevos estudiantes de esta institución que fueron seleccionados durante el proceso, se registren entre el 9 y el 13 de noviembre del presente. Y finalmente, daremos inicio al nuevo semestre, el día 16 de noviembre. Estas fechas son importantes, son relevantes y debes mantenerlas contigo. Toda vez que una vez que iniciamos este proceso, esperemos que seas seleccionado y te conviertas en un nuevo toro salvaje de la Universidad Autónoma Chapingo. Estaremos pendientes para informarte periódicamente de las actividades que tendrás que realizar en nuestra institución. La Dirección General Académica, la Subdirección de Administración Escolar y el Departamento de Becas y Admisión estarán pendientes para irte otorgando la información que requieras para tu registro y tu incorporación a esta institución. Esperamos que de salir seleccionado en todo este proceso, como así lo deseo, te daremos una cordial bienvenida en esta tu nueva institución y te sumes al legado histórico que nuestra institución ha dejado para nuestro país y para el mundo durante 166 años de existencia y de pertinencia para el desarrollo del campo mexicano y de la sociedad mexicana en general. Muchas gracias. Gracias.